El Consejo Académico en sesión del 5 de mayo analizó la situación política y de movilización que se ha presentado en el país, valorándola significativamente, reconociendo el papel de los jóvenes en los cambios del país y las reivindicaciones sociales por la inconveniencia de la reforma tributaria, de la salud, la necesidad de una renta básica y la matrícula cero. En este contexto, el Consejo Académico decidió fortalecer los espacios de reflexión y análisis en las clases para que los estudiantes pudieran expresar sus diferentes posturas, flexibilizar la programación de pruebas o evaluaciones previstas en los espacios académicos y establecer, según criterios propios, franjas de trabajo por programas académicos, departamentos o facultades que posibilitaran reflexiones y propuestas sobre la situación actual, todo esto expresado en el comunicado número 02. Posteriormente, el Consejo Académico realizó un balance de la flexibilidad de las actividades docentes de acuerdo con informes de los decanos, de la representación de profesores y estudiantil los días 14 y 21 de mayo. Teniendo en cuenta las inquietudes surgidas desde la comunidad universitaria por las actividades de los programas y con el compromiso de formar maestros de alta calidad, buscó dar alternativas para las mismas. En ese sentido, el 31 de mayo, el Consejo Académico invitó a dar continuidad a las actividades académicas específicas de los programas, construidas con los departamentos, en articulación con actividades de reflexión y análisis, expreso en el comunicado número 03 y en sesiones del 2 y 3 de junio, dio claridad a lo expuesto anteriormente. Estableció acoger la diversidad de actividades formativas o académicas híbridas en favor de una mejor comprensión de los puntos estructurales que ha suscitado la movilización, las cuales podían validarse en ejercicios de currículo y evaluación alternativa a criterio de los programas académicos. Continuando con el proceso de reflexión, en sesiones del 16, 23 y 30 de junio, el Consejo Académico recibió propuestas de los diferentes estamentos para modificar el calendario académico del semestre 2021-1. Allí se estudiaron cinco diferentes propuestas que luego de ser escuchadas y analizadas con el espíritu democrático que ha caracterizado el cuerpo colegiado, el Consejo Académico tomó la decisión de suspender el calendario académico a partir del 7 de julio. La plataforma seguirá abierta para quienes han continuado y puedan registrar las notas en el sistema. En caso contrario, el registro de ésta se hará una vez el Consejo Académico se reúna para definir el mejor cierre y la manera de retomar el semestre. En la Universidad Pedagógica Nacional continuamos propiciando espacios académicos de reflexión y análisis frente a los problemas expresados en la crisis social, política y sanitaria que vive el país. Y mantenemos la universidad abierta, deliberante y solidaria. Gracias. 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 Gracias.